Música 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 Florio pues se salva si gana El clásico si pierde que salga Música Música No ha sido el mejor proceso De Juan Carlos Osorio Hay muchas cosas que obviamente a la hinchada No le gusta, el tema de los cambios El tema de que todavía no tiene Una base como tal dentro de su Esquema táctico, entonces Ahí Va el tema de Juan Carlos Osorio Música Música Como el América viene jugando mal La gente ya no quiere venir a acompañar el equipo Un clásico de hoy era para que estuviera esto Yo llevo 36 años Llevo cuidando carros por aquí Ya sabe uno la movida A esta hora para que estuviera esto A reventar Música Música Si tuvieras la oportunidad de decirle algo Osorio que le dirías Pues hermano que ciega adelante Pero que pues Entienda que cuando el equipo está ahogando bien Es muy difícil desarmarlo Ya cuando veamos que podemos llenar las expectativas Pues hacerlo Pero ser más prudente un poquito Si hay como muchas dudas con las rotaciones del técnico Pero creo que hoy ganamos No, pues Osorio Usted sabe que Osorio Osorio está loco No, 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 no